Quererte a ti es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y sentir el fuego que me quema las entrañas Quererte a ti, quererte a ti, quererte a ti ¡Hombre, hola! ¿Qué pasa, chavales? Aquí está vuestro amigo más, otra vez que otro juego ¡Gratuito! ¡Gratis! ¡Online! Que no tenéis que bajar nada, que no tenéis que... Nada, 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 ¿qué quieres ya? Es que se puede querer algo más No se puede querer algo más, no puedes querer nada más Así que cállate y mira el juego, ¿eh? Que te estoy trayendo Candy Mountain Massacre 3, 3, 3 de 3 Esto es un juegazo que yo, eh... Hoy he querido jugar a este juego en exclusiva Porque se lo quiero dedicar a alguien Voy a encontrar un canal ¡He encontrado un canal! Que, bueno, me ha alegrado el día Yo pensaba que no iba a coger el punto, pero sí ¡El canal del amigo Puticornio! ¿Qué cojones es un Puticornio? Perdón por lo de cojones Ya sé que no se puede decir ahora ¿Qué testículos es un Puticornio? Pues un Puticornio... Es lo que es nuestro amigo el Puticornio El Puticornio es un chaval Que, bueno, que desde aquí le mando un saludo Él tiene un canal entrañable En el que cuenta sus cosas Él canta canciones de Lady Gaga De no sé quién más Y, bueno, le aconsejo de belleza Cuenta unas cosas muy bonitas ¡Je, je, je! ¡Es un campeón! El amigo Puticornio Oye, ¿qué quieres tú, desgraciado? ¿Qué quieres tú, maldito cerdo? Como veis, este juego gráficamente es una pasada Todo muy chulo, muy bonito Un juego precioso Y ambientado en un mundo de piruleta Por eso se lo dedico al amigo Puticornio Está ambientado en un mundo de Puticornio Básicamente, ¿ves? Tú estás en el país de la piruleta Y vas con una tía buenorra aquí Que va enseñando el ojete Que siempre está muy bien Siempre hay que enseñar el ojete lo máximo posible Y tienes que matar a una especie de gnomos ¡Pum! El país de la piruleta está muy bien Pero estos gnomos con la cara de Abraham Lincoln Son muy malos Y te quieren morder el ojete No puede ser Te quieren arruinar la vida Y no puede ser Pues mira, desde aquí para acá Les reviento Mira Si pego un buen tiro en la cabeza Sale una slow motion así ¡Pum! Mira ¡Je, je! Seco la traviesa es el cráneo Este juego es una pasada Es multiplayer online gratuito No es multiplayer, perdón ¡Eh, eh, eh! ¿Qué haces tú aquí, desgraciado? Que te ametrallo Headshot Me ha pillado por... Por sorpresa Pero como veis hay un río de caramelo Hay unos árboles de piruleta Unas cosas de frangüesa Todo muy rico Todo muy puticornio Se lo dedico al chaval este Que desde aquí, amigo puticornio Mira, salva una magdalena ¡Un cupcake! El chaval dice que quiere Que para su cumpleaños Le regalen 50 kilos de cupcake De cupcake ¡Uy! Si hay regalos también que coleccionan No lo sabía Pues él quiere que lo que pesa Que son 50 kilos Pues se lo regalen en cupcake Porque se quiere comer su peso En cupcake No me digas Que no es entrallar el chaval Si te sale un hijo así Pues tendrás que quererlo Digo yo ¡Mira! Toma, cerdo ¡Ajá! ¡Te he volado la cabeza! Pues eso Yo no te puedo regalar 50 kilos de cupcake Niño Pero te regalo esta Esta demo De este juegazo Precioso Eh... Puticornil No me pasa muchas pantallas Esto es la primera solo Pero seguro que en la segunda o tercera Tiene que salir un unicornio No sé si será un puticornio Pero un unicornio Que cague piruletas de fresa Seguro O sea, esto es fijo Por lo demás como ve La jugabilidad es muy buena Me he metido en el río de caramelo Y no me pasa nada ¡Oh! Hay uno que me dice Ven por aquí puta En inglés Dicho puta Con todo el cariño A precio y respeto Que me merecen las profesionales Del sector de la prostitución legal Por supuesto No se sabe que ahora Con no se puede decir palabrotas Ni nada Con darle y mordaza Nada, de nada, de nada He dicho La palabra de cuatro letras Que no tenía que haber dicho Pero es que lo he dicho Estoy traduciendo Lo que dice el ordenador ¿Vale? El juego ha dicho Slut Que en inglés quiere decir eso ¿Eh? Quédate a slut No sé si es que ahora Escucharás la grabación Porque tengo el volumen bajo Toma Cerdo, para quieto Ven aquí Oye ¿Ves? Como ves Los matas A disparos O sea A tiros Pumba Te machaco la cabeza Con un martillo Pero es todo De fresa Como este chaval Que manda besos de fresa Besis de fresi Pues aquí todo es besis de fresi Entonces no incito a la violencia Ni al odio A partir de ahora Ya sabéis que está la limordaza esta Y no se puede jugar a otra cosa Que no sean cosas de amor Y paz Y felicidad Porque si no incitas al odio Y no puede ser Yo no quiero incitar al odio Así que los mato con amor Aquí veis que mato Pues con Son metralletas Que matas a gnomos O sea Son seres ficticios Que en realidad Lo están matando Pero ellos quieren morir ¿Qué quiere decir Quieren morir? Tú les das piruletas Con tus Armas de amor Armas de cariño Me cojo un cupcake Que no sé por qué Se le llaman cupcakes A las magdalenas ahora Pero bueno Hay que ser tolerante Te ha metrallado Mira Con caramelos Ellos me tiran a mi Galletas de chocolate Me tiran cookies No te creas que no Esta gente No te creas Que se andan con chiquitas Una galleta de chocolate Una cookie Oye Un conejo loco ¿Qué quieres tú? Toma Te ha metrallado Con caramelos Good shot Y además No mueren Porque cuando explota La cabeza Es que le sale confeti Es una cosa Oye 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 Conejos No me toquéis el Eden Toma 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 Están los cupcakes Que tienen cara de Ah Voy a rescatarte hijo Aquí Ah Oye Me peguen con las orejas Malditos cerdos Tiene cara de que les han Violeteado o algo De que tienen un trauma infantil O algo Estás acojonado Pues claro Se ve que los conejos estos Le pegan con la oreja Y te hacen un daño Claro Hay un regalito Hay un regalito ¿Qué quieres? No te acerques a mí No te acerques a mí A las gafas esas que llevas Que no te acerques a mí Conejos Violadores A ver Uy Estoy en una especie De encrucijada ¿Puedo entrar? Hola ¿Me dais una cupcake? Hombre Ya vienen los conejos A ver ¿Dónde venís? Me pillé demasiado cerca Si no te volaba la cabeza Con el sniper ¡No te acerques! ¿Esto qué es? Vale Una escopeta Pues te pillo con esto Toma Es sangre que ha salido Bueno No es sangre Es sirope de fresa ¿Eh? Besit de fresi Toma Toma que de sirope de fresa Mira el cupcake aquí Que está Acorralado con cara de miedo Ya te rescato No te preocupes Te rescato ¡Para comerte luego! Ahora sí que te pillo Me pillas lejos Mira Mira la que te voy a meter Con el sniper Que yo soy muy del sniper Yo soy muy cobarde Si te puedo pegar un tiro A 200 kilómetros Yo te lo Te lo pego No voy a rajarte ahí A cuerpo a cuerpo No Me parece eso Muy feo Y que incita al odio Prefiero pegarte Un tiro limpio Con un sniper Mira, mira, mira ¡A la cabeza, colega! ¡Ja, ja! Ya ves A ver se ha matado Era verjillo Slug Me siguen llamando Cochinadas Pues me quedan pocas balas De rifle Coger el martillo Que no se acaba Creo que no se acaba Ah, pues sí que se acaba ¿Pero qué es esto? Ahora los normos son azules Hostia, este es más grande Toma, cerdo ¡Oh! He matado a Magdalena ¡Gabi! He matado a Magdalena ¡Gabi! Tiene pistola a las tetas ¿Qué he hecho con la... Me he matado a Magdalena ¿De verdad? Madre de Dios Me he quedado sin Cupcake Esto no tiene balas Esto sí Pero no me gusta mucho La recortada Pero bueno Ah, ya voy Acabaré la pantalla Como sea Es que tiene dos modos Este juego, ¿eh? ¡Pumba! En primera persona ¡Pumba! Es por lo que no me gusta La recortada Porque de lejos No hace mucho daño Pues sí En primera persona Y en tercera O sea, es una pasada Son como dos juegos en uno Toma, cerdo ¡Oh! Me he pegado con una Galleta de chocolate Y... ¡Ya! Segunda pantalla, chavales Ya me la he pasado No me he jugado a la segunda pantalla Entra también Porque no quiero que me quede muy largo esto Y no quiero que se aburra Mi amigo Puticornio Él si quiere ya puede jugar A estos juegos de De piruleta y amor Y que le van a gustar mucho Y Bessis de Fresis Mira, ahí hay gente mala Que me va a tirar galletas Pues desde aquí Con todo ¡Ah! Oye, que me tiráis De gracia Eso no son galletas, cabrón Eso es un misil ¿O qué? ¡Uy, vela! Que me espera Pero estos son Hello Kitty ¡Bimba! ¡Ja, ja, ja! ¡Son Hello Kitty! ¡Que me disparan con bazooka, Gabi! Madre del amor, hermoso Toma, perra Mira, yo me paso tu misil Por los huevos Y te... ¡Bamba! ¡Ja, ja, ja! Entiéndase, perra Como animal Porque es un gato, ¿eh? Entiéndase la ironía Pero que en realidad No... Un abrazo A todo el colectivo De perras ¡Ay! ¡Uma! Headshot Me tenía que dar algo, ¿no? Estoy haciendo un montón De headshots Dame un Bessis de Fresi O algo, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Piruleta time! Toma, te voy a la cabeza Y tú Cuando te pilles Un buen ángulo también Vas a flipar Vas a cagar raqueta Mira, ahí está mi cupcake Ahí atrás Está ahí acongojado Y asustado Lo tenéis asustado, cerdos Lo tenéis traumatizado Ven aquí, cerdos No te muevas Oye, niño Para quieto ahí Mira Te voy a dar en el frontispicio De la cabeza ¡Pam! En toda la frente Te echo la raya en medio Colega ¿Bien? Vale No vuelvo a pasar Allá voy ¡Capkill! ¡Que voy! Ahí, vale Pero cojona Pero que me están masacrando aquí ¿Esto qué es? A ver, ¿dónde está el sniper? Que te vas a cagar Hello Kitty Yo me cago en Hello Kitty Y en los muñecos japoneses ¡Ah! ¡Tengo balas del sniper, David! Qué mal Bueno, pues eso A meter a yo a todos No te preocupes Cupcake Aquí estoy ¿Pero qué es esto? ¡Wow! Me han dado huevos de pascua Que explotan Te cagan, moradas Toma Ahí te va un huevo de pascua Pero me has explotado ¿Por qué me has explotado, cerda? Ahí Vosotros si te vas ¡Toma! Este sí Es que no vas muy lejos Ya se me han acabado En fin me han mandado solo dos o tres Toma ¡Me ha remiado! ¡Me ha remiado! Está muy lejos Ya te pillaré Mirad el ojete de mi muñeca Según voy llegando Según Según voy avanzando Mira mi culo ¡Ja! ¡Cómo lo muevo! ¡Ja! ¡Ja! No llego ¿Qué te cogeres? Hello Kitty Sí, me han dado armas ya ¿De todo? ¿Balas de todo? A ver Sniper ¡Sí! Vais a flipar Chavales ¿Pero esto qué es? Cupcakes malos Pimba No sabía que había malos también Bueno, como veis Yo no quería jugar más Pero... ¡Ah! 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 Estos no son Cupcakes Son Cinnabons Son rollitos de canela ¿Pero esto qué son? ¡Osos amorosos! ¡Osos cabrones! Pero bueno ¿Pero cómo sois así? Déjame en paz Déjame... No me toques ¿Pero cuándo te vas a morir tú Pedazo de cabrón? ¡Sí! ¡Headshot! ¡Pero 40 headshots! ¡Madre de Dios! ¡Pero me tienes la cabeza! ¡Cerdo! ¡Joder! ¿Cómo se pone esto? Sí, checkpoint Mejor darme más balas En vez de darme un checkpoint Con un checkpoint Me lo paso yo por los huevos Allá voy ¡Uy! ¡Qué miedo tiene! Yo quería parar de jugar ya Pero... Es que es bastante adictivo Es bastante... Toma Hello Kitty Muérete ¿Qué quieres tú? ¡Ah! Me caí Bueno, pues lo dejo aquí Entonces aprovecho Y lo dejo Besis de Fresi A todos Dadle like Y suscribiros Pero... Pero hacerlo, ¿eh? Que no tenga yo Que mirad si lo habéis hecho o no, ¿eh? Porque si no Vais a cagar Vais a hacer caquita Pero líquida ¡Hasta luego!